Estimados amigos, es un gusto saludarlos, mi amigo y su amigo Carlos Guamán y Javier Madera Camacho para invitarlos este primero de septiembre en el Hotel Whitham, 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cuál es el objetivo de la reunión Carlos? El objetivo principal del evento va a ser llevar el negocio hispano al siguiente nivel, de los cuales vamos a tocar temas muy interesantes, cómo estructurar su negocio, cómo buscar técnicas para ahorrar impuestos, cómo llevar mejor su contabilidad y cómo invertir en su negocio. Otros temas que estaremos abordando, ustedes saben que yo también ya son casi 30 años de ayudar a los empresarios hispanos a cómo tener éxito en sus negocios, sin importar el negocio que sea. Voy a estar hablando acerca de cómo usted puede construir equipos de trabajo entusiastas, gente con pasión, gente con sentido y pertenencia que trabaje en su empresa. Le daremos las técnicas, cómo manejar quejas o situaciones difíciles, cómo duplicar sus ventas. Además hablaremos acerca de estrategias de marketing y cómo posicionar usted su negocio en el mercado. Ahora bien Carlos, algo importante que quiero que la comunidad empresarial en el sur de California sepa, ¿quién organiza esto? La prestigiosa revista El Aviso, número uno en el mercado hispano en el sur de California. Además amigos, esta es una forma de darles las gracias por la confianza que han tenido en nosotros, tanto en Carlos, en el Aviso como en mi persona para ayudar a sus negocios a ser exitosos. Así es de que, primero de septiembre, Hotel Whitham, los esperamos. ¡Gracias!